¿Qué les responde a ellos y a ellas que han sido víctimas de esta medida cautelar que se pretende mantener? Pues que la responsabilidad es de la corrupción del régimen, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, despedida y por el autoritarismo. Nosotros lo que estamos ahora haciendo es procurando liberar a quienes injustamente han estado en la cárcel, que son inocentes o que fueron víctimas de tortura. Eso lo vamos a seguir haciendo. Lo otro no es nada más el formalismo, no es poca cosa, porque si cambiaban o cambian el artículo o lo modifican, pues están extralimitándose, porque eso corresponde al Congreso. ¿No consideraría usted entonces que este tipo de posturas se dieron por una especie de presión desde esta tribuna? ¿De presión de aquí? No, nosotros no somos iguales. Puede ser que sí sea presión, porque tocamos el tema. Sí, porque cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo. Entonces, idealmente, bueno, primero que se proponga la reforma. Y al mismo tiempo, definiendo un mecanismo de purificación del Poder Judicial y buscar los mecanismos de protección. Pero eso no está presente. Y además, acabamos de tener ejemplos, pero tenemos muchísimos delincuentes que son aprendidos y que lo sueltan. Sí, pero si hay un gobierno que está comprometido con la justicia, ese inocente aprendido sale. Pero tenemos que ir hacia una auténtica, una verdadera legalidad y a la justicia. ¿Sabemos que usted está sin precedentes? Sí, muchos, por lo mismo, por la corrupción. Deben de ser miles. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero no eso. Porque eso, imagínense, en el artículo 19 ya es delito grave, que no lo era, la corrupción. ¿Le llega un caso de corrupción a un juez? Está intacta la estructura de dominación en el Poder Judicial del antiguo régimen. Ahora el pueblo está atento y denuncia todo. ¿Quiere abuso de autoridad?